Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Un saludo, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Estoy transmitiendo un poco más tarde de lo normal, un poco más noche de lo normal, como se pueden dar cuenta, pero siempre haciendo estos episodios. ¿Qué es el Club de la Mente? Es el reto por leer mil libros en mil días y compartir todos los días ese conocimiento contigo, todos los días de un libro y comparto contigo los conocimientos en este libro. ¿Por qué? Por dos razones. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más aprendamos, mejores opciones para decidir y tomar las decisiones correctas vamos a tener en nuestra vida. Y la segunda razón, que es aún más importante para mí, es la de inspirar a millones de personas, hacer que millones de personas tengan resultados extraordinarios, sobre todo que desarrollen la disciplina para construir lo que desean en su vida. No una disciplina de 7 días, de 14, de 21, de 67, una disciplina de mil días. Porque tu vida no dura 7 días, tu vida no dura 14 días, tu vida dura para siempre. Y es por eso que estoy aquí todos los días inspirando a millones. Me alegra cuando recibo comentarios de personas que ven el Club de la Mente, que están en este reto, porque eso es lo que te pido. Que me acompañes, que me sigas en el reto y que estés conmigo hasta finalizar este gran, gran, gran reto. Porque si ves a alguien como yo, normal, haciendo esta transmisión, haciendo esta transmisión todos los días, sin fallar, sin importar si estoy cansado, si estoy enfermo, si no hay internet, lo que sea, todos los días estoy aquí frente a ti haciendo esto. Hoy voy a hablar de un libro que se llama La Vía Rápida del Millonario, real, realmente uno de los libros que más me gusta al respecto de cómo hacerse rico rápido. Presta atención porque tú sabes que yo no soy partidario de esa frase, hacerse rico rápido. Pero te voy a explicar en la transmisión de hoy por qué sí es posible y sí es importante, imperioso, que te hagas rico rápidamente. Saludos para ti, Juan Lima, qué bueno que estás por aquí. Por supuesto, al pie del cañón todos los días. ¿Qué más te pido? ¿Qué dice? Elio, lee mis libros. Envíame tus libros, Elio, y por supuesto que los vamos a leer y a compartir aquí en estas transmisiones. Muchísimas gracias por estar aquí conectado el día de hoy. Lo que siempre te pido es que compartas nuestras transmisiones con otras personas para que podamos llegar a estos millones de personas, para que podamos inspirar a todas estas personas que si tú has recibido alguna sonrisa, alguna motivación, alguna inspiración, alguna energía adicional gracias a mis transmisiones, permite que otras personas también tengan ese beneficio, que otras personas también tengan esa inspiración. Así que comparte nuestras transmisiones. Como siempre, si compartes, puedes recibir uno de mis libros de manera gratuita. Ve a gabrielblanco.net si quieres saber más al respecto de cuáles son mis libros y cómo recibirlos gratis. Este año vamos a sacar 12 libros, entonces prepárate para mucho más conocimiento, mucha más información, mucha más inspiración. Pero bueno, hablemos ya de este libro que se llama La Vía Rápida del Millonario de MJ DeMarco. De hecho, yo hablé con MJ DeMarco hace como dos años al respecto de traducir este libro. ¿Qué dice Mauricio? Estoy agotado, pero no podría descansar tranquilo sin tu video. Muchísimas gracias. Esa es la mejor manera de terminar el día. Ustedes son mi inspiración y lo saben. Ustedes son mi inspiración cada día. Por eso hago los videos, las transmisiones y me mantengo aquí porque quiero que seamos todos juntos los que nos convirtamos en leyendas. Pues bueno, como te digo, hablé con MJ DeMarco hace como dos años para traducir su libro al español y aún no está en español, pero te puedo decir es uno de los libros más importantes que he leído al respecto de cómo hacer dinero rápido, cómo hacerse millonario rápido, cómo ganar dinero rápido. ¿Y a qué me refiero con esto? Todos sabemos que yo no soy partidario de hacerse millonario rápido, de esa frase. ¿Pero por qué sí es necesario e imperioso que tú te hagas millonario rápidamente, que ganes dinero rápidamente? Pues hoy te lo voy a compartir. Este no es un libro más de motivación, no es un libro de cómo hacerse millonario fácilmente. Y es que esa es la distinción principal. Tú puedes hacerte millonario rápido, pero eso no es representativo de que te hagas millonario fácil. Es diferente hacerte millonario rápido y millonario fácil. Entonces tú sí debes buscar ganar dinero rápido. No necesariamente esto significa que sea fácil. Muy importante. ¿Qué te puedo decir de MJ DeMarco? Él sí es un millonario real del internet que se hizo millonario dos veces vendiendo su empresa, limos.com. Puedes ir a ver limos.com y él la construyó, él la creó, es de rentar limosinas y automóviles de lujo en Nueva York y en otras ciudades en Estados Unidos, pero él empezó en Nueva York. La vendió en dos ocasiones. Primero la vendió por 10 millones, quebró esos 10 millones, se puso a invertir y a hacer locuras. Después de eso volvió a comprar con un millón de dólares que le sobraba aproximadamente, según leí en el libro. Volvió a comprar limos.com y la volvió a reconstruir, porque ya estaba quebrando la empresa, la volvió a reconstruir y la volvió a vender otra vez por millones de dólares. Así que se hizo millonario dos veces a través de esto. Entonces creo que es un gran, gran, gran ejemplo de cómo sí hacerse millonario. Hoy te voy a compartir una gran, gran cantidad de conocimiento, así que anótalo. De verdad, hoy vas a aprender muchísimo sobre cómo hacer dinero rápido y la manera en que debes pensar y actuar para generar muchos ingresos. De verdad, una de las transmisiones más importantes al respecto de cómo enriquecerse. Así que anótalo cuanto antes. Fue imperioso para mí leer este libro en este momento en mi vida, releerlo. Lo he leído más de seis veces, pero es imperioso realmente para mí leerlo y compartirlo contigo. Entonces anótalo más que puedas. La principal premisa de MJ DeMarco es que su hacerse rico rápido es lo más importante. ¿Por qué? Lo dice él. Hacerse rico lento no funciona. Hacerse rico con planes de retiro no funciona. Porque lo que te dijeron alguna vez que si tú pones 100 dólares y después se vuelven mil y después en 50 años se vuelven 10 mil o un millón o no sé qué. Él dice una frase que me encanta y es que las sillas de rueda no caben en un Lamborghini. Si quieres tener lujo, si quieres tener una buena vida, la tienes que tener ahora. Si planeas para dentro de 50 años, está bien planear para dentro de 50 años, pero que ese no sea tu plan de enriquecimiento, que ese no sea tu plan de negocios, que la esperanza de que las acciones suban no sea tu plan de negocios. El dinero que utilizas para largo plazo, para que en algún momento tengas dinero, podrías estarlo utilizando para crecer un negocio, para crecer un sistema. Muy importante. Entonces, después de decirte esto y anótalo, las sillas de ruedas no caben en los Lamborghinis, debo repetirte lo que te dije hace un momento. Hacerse rico rápido no es lo mismo que hacerse rico fácil. Yo sí soy partidario entonces de hacerse rico rápido, más no de hacerse rico fácil. Es muy diferente. Obviamente no es fácil. Otro elemento que debes anotar definitivamente, ¿qué dice? Imperio de Infoproductos es el mejor curso. Muchísimas gracias, Hugo, por ese comentario. Sí, tenemos este curso que vamos a sacar en enero, el 4 de enero, de cómo hacer tus propios infoproductos. Bueno, esto debes anotarlo. La riqueza no se hace alrededor de eventos. Mucha gente ha visto en películas de Hollywood o en una telenovela que alguien vino e inventó algo y que de la noche a la mañana, en un momento vendió su empresa por 100 millones de dólares y ya no tiene que hacer nada el resto de su vida. Eso es un evento. Pero detrás del evento hay millones de procesos, procesos, cambios, mejoras, implementaciones, cosas que hizo el emprendedor y el empresario para construir un negocio que valiera venderse por 100 millones de dólares o por 10 millones o por un millón o lo que sea. Hay un proceso detrás y es lo que no se muestra y es lo que no se ve y es en lo que debes estar enfocado para enriquecerte, en el proceso. Muchos, muchos somos amantes de los eventos, de decir, el momento en el que todo cambió para mí. Somos amantes de eso porque es muy romántico, pero la realidad es que la manera de enriquecerse es enamorarse del proceso, del proceso de construcción diaria. Todos queremos la riqueza, pero no todos queremos hacer el proceso. Todos queremos ser el jefe, pero no todos queremos barrer pisos primero. ¿Sí? Muy importante saber eso. Enamórate del proceso y no del evento, porque el evento solo llega con el proceso. ¿Qué dice? El mix de ventas de alto valor de él y la aventurilla de Gabriel Blanco son una... ¡Qué bueno que estén haciendo comentarios ahí! Muchas gracias por su asistencia. Un pasado prestigioso, un plan de negocios, pensar en positivo, hacer lo que amas, son cosas que no. No son maneras de hacer riqueza. Te voy a decir cuál es la manera de hacer riqueza. Son los prerequisitos para construir un negocio exitoso, tomar las decisiones correctas, por eso hacemos el Club de la Mente, y poner la cantidad de trabajo suficiente. Son tres cosas las que te dije. Los prerequisitos de un negocio exitoso, porque si tu negocio no es, no tiene el potencial de ser exitoso, no te vas a enriquecer. O sea, sí puedes ser muy feliz, sí puedes llegar a mucha gente, pero tienes que tener un negocio que tenga los prerequisitos de algo que genere riqueza. Tomar las opciones y decisiones correctas y poner la cantidad de trabajo suficiente. Es eso. No es otra cosa. No es una idea millonaria ni nada de eso. Los tres caminos de la riqueza, que alrededor de esto va todo el libro de MJ de Marko, La Vía Rápida del Millonario. Dice que hay tres vías, tres carriles. La primera de ellas es la acera, la banqueta, le dicen en algunos países. O en español, en inglés más bien le llaman sidewalk. Es la banqueta, la acera. Esto lleva a la pobreza. Es uno de los caminos, lo representa de esta manera MJ de Marko. El segundo es el carril lento o en inglés el slow lane. Imagínate que hubiera una carretera y está la acera o la banqueta, el carril lento o slow lane lleva a la mediocridad y el carril rápido o fast lane. Y esto lo hay en cualquier carretera en el mundo, ciertamente, ¿no? Está la acera o banqueta, el carril lento y el carril rápido. Y de esta manera lo representan los caminos a la riqueza y cuál te puede llevar a lo que tú estás buscando. Y la diferencia. Lo importante entonces es que a continuación te voy a compartir cada uno de estos y que tú identifiques en cuál estás hoy en día y que te salgas. Si estás hoy en la acera que te lleva a la pobreza o si estás en el carril lento que te lleva a la mediocridad o si estás en el carril rápido que te lleva a la riqueza. Si quieres riqueza tienes que estar en el carril rápido para generar dinero rápido, no en la acera que te lleva a la pobreza. Y te voy a mostrar las distinciones de cada uno de estos para que sepas identificar y empezar a actuar basado en lo que tú quieres. Si quieres la pobreza vas en la acera. Si quieres la mediocridad vas en el carril lento y si quieres la riqueza vas en el rápido. ¿Cuál quieres? Déjame tus comentarios rápidamente para saber en cuál te gustaría. ¿Te gustaría obtener la riqueza, la mediocridad o la pobreza? Déjame tus comentarios rápidamente para saber esto. Y yo te voy a explicar mientras tanto cada uno de ellos. El primero, el primer camino hacia la riqueza es la acera. Que no es hacia la riqueza, es hacia la pobreza. Y la realidad, te voy a dar aquí las diferencias o la manera de pensar de las personas en la acera que van camino hacia la pobreza. Es que ven las deudas, anótalo, ven las deudas como un activo que les permite comprar cosas. ¿Qué dice Andrés? Obvio, la riqueza. Este es el primer distintivo de alguien que está enfocado o encaminado hacia la pobreza. Ven las deudas como un activo para comprar cosas. Prefieren gastar que ahorrar. Por ahí te puedo decir que en la acera están caminando 90% de las personas en el mundo. Miran las deudas como un activo, como algo bueno para comprar más cosas, para tener más cosas. Prefieren gastar que ahorrar. Miran la vida con gratificación inmediata. ¿A qué me refiero a esto? Que no planean en el largo plazo, sino más bien se satisfacen en el ahora. ¿Qué puedo tener ahora? ¿Qué puedo comprar ahora? ¿Qué puedo disfrutar ahora? ¿Qué placer puedo tener ahora? ¿Qué gusto puedo tener ahorita? Porque mañana no viene, dicen algunos. Perfecto, qué bueno vivir esa filosofía, pero no te encamina hacia la riqueza, hacia una riqueza muy grande. Obviamente sí, sí puedes tener mil dólares, cinco mil dólares, diez mil dólares al mes. Quizás tienes un buen trabajo si eres gerente de algún lugar. Pero aún así, de hecho dice, grandes atletas pueden estar, y que ganan millones de dólares anuales, pueden estar en la acera. Porque todo lo viven en el día de hoy, en el facilismo de, hey, quiero esto para hoy, quiero placeres para hoy. Quiero incluso endeudarme, que a esto MJ DeMarco le llaman la esclavitud moderna, que es me endeudó y estoy básicamente gastando un dinero que me va a mantener esclavizado durante un tiempo trabajando para poder pagar las deudas para tener placeres. Esa es la acera. Ahora veamos el carril lento, que es el más triste, la verdad. Yo lo veo como el más triste, este carril lento, porque es donde la gente sí piensa en enriquecerse, no piensa en el facilismo. Son los que muchas veces están comentando que quieren ganar dinero y sí intentan, sí se esfuerzan, pero están utilizando métodos poco eficaces. Personas que sí ahorran dinero, por ejemplo, o que sí están pensando en hacer un negocio, que sí están pensando en construir algo y por ahí la mayoría de personas que son emprendedores están en este carril. Quieren construir grandes ingresos, pero utilizan pequeños negocios, cosas poco eficaces. Y déjame tus comentarios para saber en qué vía hasta ahora piensas que estás. Está la vía lenta, que es la gente que sólo está pensando en vivir el ahora y que podrá incluso tener gran ingreso, pero está tremendamente endeudado, endeudada. O las personas que, por otro lado, sí estás pensando en hacer un negocio, sí estás pensando en ganar dinero, pero por ahí no lo logras, porque tienes un método poco eficaz. Ok, te voy a dar ejemplos del carril lento, planes de retiro, comprar casas, pensar que son activos que se están valuando. Estás regalando tu dinero a quienes realmente se están enriqueciendo. No te estoy diciendo que sea malo, para nada es malo. Sí es malo si lo utilizas como tu método de enriquecimiento. Si tú estás diciendo, ok, voy a comprar una casa, voy a tener un plan de retiro, pero eso es como un adicional y además lo usas. Tienes un método para enriquecerte, entonces está bien. Pues no 100% bien, en mi caso yo utilizaría todo eso para construir enriquecimiento. Ya te lo voy a comentar en el carril de la vía rápida. Te voy a comentar cómo se utiliza el dinero si quieres construir rápidamente, rápidamente riqueza. Pues un ejemplo, te lo puedo comentar. Mi libro que va a salir muy pronto, en enero, se llama Millonario a los 20, porque en dos años construí un millón de dólares, un negocio de un millón de dólares en ventas, hemos vendido 10 millones hasta ahora. Y entonces realmente somos un ejemplo claro de cómo sí es posible, gracias al internet, a la tecnología, crear ingresos rápidos. Pero tienes que saber usar tu dinero, porque si no lo usas correctamente, lo que va a suceder es que vas a invertirlo en malas cosas. Y por lo tanto, así como llega, así se va. Entonces, ¿qué otra cosa hace el carril lento? Da su tiempo por dinero. Y creen que el interés compuesto los va a hacer ricos. Aquí te voy a compartir una frase de Robert Frost, un poeta muy famoso que dice, sé un empleado que trabaja 8 horas al día para que eventualmente un día pueda ser el jefe que trabaja 12 horas al día. Ese es el mayor distintivo del carril lento. Está intercambiando su tiempo por dinero. Quiere decir que si necesita ganar más dinero, tiene que trabajar más tiempo. Entonces, esto no es un gran... Está siendo como parte de un esquema donde tienes un tope de ganancias. Literalmente, si tú dices, ok, ahorita estoy ganando mil dólares al mes, pero si quiero ganar 10 mil, tengo que trabajar 10 veces más. Eso es una manera no correcta de enriquecerse. Porque, ¿qué tal si hoy estás trabajando 10 horas a la semana? Poco, pero ganas mil dólares al mes. Y si quieres ganar 10 mil dólares al mes, necesitas trabajar 100 horas a la semana. ¿Y qué tal si quieres ganar 20 mil dólares al mes? Necesitas trabajar 200 horas a la semana. Ya no hay más horas. ¿Puedes entender eso? Porque estás teniendo un incontrolable apalancamiento. No tienes un sistema que te permita generar ingresos mientras no estás haciendo nada, por ejemplo. Sin que uses tu tiempo. Y esto lo hemos escuchado mil veces, pero te voy a dar unos consejos muy claves de cómo pensar en un negocio que realmente te permita tener ese nivel de apalancamiento. Que por ahí no es un negocio que te va a ser gratis, que te va a ser fácil, que lo vas a hacer de la noche a la mañana, pero si es un negocio que te puede tomar 2, 5, 10 años, ¿sí? Definitivamente. ¿Qué dice esto? Vendo productos digitales de alto valor. Muchísimas gracias. Qué bueno que estás por aquí, Andrés. Entonces, el problema con esto es que estás siendo parte, como te dije, de un incontrolable y limitado apalancamiento. Quiere decir que si quieres crecer más, entonces necesitas, o sea, no hay manera de crecer, ya no tienes hacia dónde crecer. Ese es el mejor ejemplo de que tú estás en el carril de la vía lenta. Si hoy ganas 10 mil dólares al mes, ¡guau! diría la gente. Pero si quieres ganar 100, ¿cómo le haces? ¿Hacia dónde creces? Ya no hay manera de hacia dónde crecer. Es un gran ejemplo de cómo estás en el carril de la vía lenta. Y alguien me podrá decir, bueno, pero, ¿y qué tal alguien que es un empresario que está ganando mil dólares al mes y yo soy empleado y gano 5 mil al mes? Entonces, más me conviene ser empleado. Pues, en cierto modo es verdadero, pero ¿qué pasa si el que gana mil dólares al mes sistematiza todo, organiza todo, y de pronto empieza a ganar los mismos 10 mil, pero sin hacer nada? ¿Sí ves la diferencia? ¿O de pronto empieza a ganar 20 mil porque tiene más capacidad para crecer? ¿O de pronto empieza a ganar 50 mil porque tiene más capacidad hacia dónde crecer? Y el otro, que aparentemente estaba muy bien y tal, se quedó atrás. Se quedó atrás porque ya no tiene opciones para crecer. ¿Qué dice Ayesha? Desde que te estoy siguiendo, sinceramente quiero aprender de ti. Muchísimas gracias, para eso estamos. Un saludo, compartan las transmisiones, pueden recibir libros gratis y comparten las transmisiones. Entonces, esa es la búsqueda, inspirar a millones y cada día llegamos a más personas. Eso es lo que más me alegra de todo. Entonces, eres parte de un sistema que tiene tope si estás en el carril lento. Si tú piensas que las deudas son para vivir la vida feliz, entonces estás en el carril de la pobreza. Si tú piensas que, más bien si estás en un lugar en donde ya no puedes crecer más y ganar más, estás en el carril de la vía lenta y probablemente no te enriquezcas. Porque la vía lenta, un distintivo es que está lleno de esperanzas. Si las acciones suben, si la bolsa sube, si la empresa crece, si me pagan más, si me ascienden, si mi casa se valora, si tengo un plan de retiros que se duplica el interés compuesto, entonces voy a ganar más. Si ese es tu plan de enriquecimiento, probablemente no te enriquezca. Y, como siempre lo he dicho, la esperanza no es una estrategia de negocios. No es un camino para enriquecerse. Israel, que dice, tiene sentido. Muchísimas gracias. Entonces, la manera, ahora vamos a pasar a lo más interesante, que es cómo enriquecerse. Ya hablamos de la vía lenta, que es endeudarse, más bien de la acera, que es endeudarse, de la vía lenta, que es tener un sistema que te genere ingresos, sí, buenos, pero limitados. O de la vía rápida, que para mí es el mejor caso, enriquecerse rápidamente, la mejor manera que deberías estar haciendo. Porque aparentemente, la vía rápida, ¿sabes cómo qué lo veo yo? Es como el conejito, el dibujo del conejito que tiene una zanahoria enorme debajo de la tierra y hay unos pequeños ramitas verdes por encima. Mientras que algunos se burlan y dicen, no, 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 no está ganando dinero, no está construyendo nada. Y nosotros sí estamos ganando más. Dentro de poco tiempo, se verá la diferencia, se darán los frutos. Y veremos entonces, ¿quién estaba? ¿En qué posición? Ve por la vía rápida, por construir algo real, por hacer un negocio que te dé escalabilidad. Y vamos a ver quién gana. ¿Qué dice el Club de la Mente? Es mi programa favorito, gracias por hacer este programa. Gracias a ti, Fernando. Comparte las transmisiones como siempre, porque queremos llegar a millones. Si tú has recibido felicidad, si tú has recibido inspiración, si tú has recibido motivación y energía, gracias a esto, permíteles a otros tener esa experiencia. Entonces, la manera de construir riqueza es incrementar dramáticamente tu ingreso y controlar tu ingreso. Ejemplo, aumentas tres veces tu ingreso, pero aumentas solo 10% tu egreso. Muy importante esto. Gano más, ahora me merezco más, un mejor estilo de vida. No, no te mereces un mejor estilo de vida, lo que te mereces es seguir creciendo un negocio. Eso es lo que te mereces, si quieres hacer riqueza real. Entonces, te voy a dar las distinciones del carril rápido, rápidamente, ya que hay mucho contenido aquí. Primero que nada, se trata de tener un control ilimitado de apalancamiento, de escalabilidad. A diferencia de la vía lenta, donde ya no podías crecer más, la idea de la vía rápida es que tengas un negocio que, aunque hoy sea pequeño, tenga el potencial para hacerse extraordinariamente grave. Entonces, tú quieres tener un control definitivo sobre el potencial de ganancias y el tamaño de la escalabilidad de tu negocio. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿Qué dice? La verdad, estoy narrando parte de mi vida, creo que estoy estancado en el camino lento y se siente frustrante. Gracias por tus comentarios, Isabel. Síguenos en todas nuestras transmisiones y ahorita te voy a dar grandes ideas para que puedas entrar en la vía rápida. Vamos a ver qué más. Tienes que tener entonces el control del potencial de ganancias y la escalabilidad, que puedas crecer al nivel que tú estás buscando. Si es un negocio que nada más te puede llegar a generar mil dólares o diez mil o cien mil y ahí topa, necesitas pensar en un negocio más grande. El carril rápido, entonces, mira, las personas en el carril rápido, anota esto porque es de las cosas más importantes que a mí siempre me queda y siempre lo tengo en la mente. Ve a prestar dinero, a endeudarse como una oportunidad para crecer su sistema de negocios. No como una oportunidad para hacer inversiones pasivas, la realidad, y siempre lo he dicho, ¿qué es inversiones pasivas? No entiendo yo qué significa eso. Es que voy a invertir en algo que dentro de años me va a dar dinero. No, invierte en tu negocio, invierte en crecer tu negocio, en tener más equipo humano, en tener más equipo de trabajo, en pagar más publicidad. En vez de, como lo haría la pobreza, que es en comprar cosas, mira en qué gasta su dinero cada grupo. La pobreza lo gasta en comprar cosas que pierden valor. La clase media, por así decir, o la vía lenta, lo gasta en imaginar que se va a enriquecer dentro de muchos años. En planes de retiro, en bienes raíces, etc. En cosas que no dependen de sí mismo, de mi sistema que yo construí. Y la vía rápida gasta su dinero en cosas que sí dependen de mí, en construir mi sistema de negocios, en tener más equipo de trabajo, en tener más equipo humano, en tener más equipo físico, en publicidad, etc. En mi negocio, no en el negocio de alguien más, como podría ser inversiones pasivas, entre comillas. Y es por eso que les digo todos los días, no hagan inversiones pasivas, yo no entiendo qué es eso. Hagan inversiones activas. Es decir, mi dinero se invierte en mi negocio. No en cosas y no en negocios de otros. Mi dinero se invierte en mi negocio. A menos que sea un angel investor. Pero entonces necesitas tener 10 millones de dólares sin importar si los vas a ganar o no. Entonces, si tú estás pensando en usar un dinero, utilízalo no para comprar cosas, no para comprar inversiones pasivas, sino inversiones activas. Úsalo en tu negocio. ¿Qué dice Leonardo? He comenzado a emprender. Qué buen libro. ¿Deberían traducirlo? Sí, sí, de hecho, hablé con MJ de Marco hace un tiempo, pero tiene ciertas reglas y por eso no pudimos traducirlo todavía. Pero bueno, sigamos avanzando rápido. El carril rápido es hacerse rico rápido. No significa hacerse rico fácil, pero sí, en 5 años, en 10 años de enfoque absoluto, puedes enriquecerte de una manera extraordinaria. Tan solo el caso más claro es mi libro Millonario de los 20, donde cuento la historia de cómo construí un negocio de un millón de dólares en 2 años. En 2 años. Hay personas que en su vida entera no ganan un millón de dólares. Y no lo digo por decir, mira todo lo que gané. No, para nada. Simplemente que veas el ejemplo. Por ejemplo, si tú estás en el carril lento, hay personas que pasan su vida entera y nunca generan un millón de dólares porque no tienen suficiente apalancamiento. Mientras que, si tienes suficiente apalancamiento, puedes construir un negocio de un millón de dólares en 2 años, en 5 años. Pero si no lo tienes claro, no lo puedes hacer. Otro elemento, para crear riqueza no se trata de aprender a cargar pesos. Esto sí, presta mucha atención. No se trata de aprender a cargar pesos, se trata de construir sistemas que levanten los pesos. Y eso me hace recordar algo que yo le llamo la parábola de la pirámide, que en algún momento escuché esto. Pusieron a dos hermanos a competir a construir una pirámide, hace 5 mil años o algo por el estilo, por poner un ejemplo. Y dijeron, pusieron a dos hermanos a construir una pirámide. El primer hermano empezó a entrenarse, empezó a aprender cómo levantar más pesos, cómo levantar más piedras para poder construir rápidamente la pirámide. Después de eso empezó a poner el primer nivel. El otro hermano dice que se sentó y empezó a traer papel, empezó a traer lápiz y a hacer unos dibujos. Y el hermano se burlaba y decía, pero ¿por qué estás haciendo dibujos? Y nos pusieron a construir una pirámide. Y resulta que el hermano seguía entrenándose y empezó a poner segundo nivel y contrató a otro entrenador para que lo hiciera más fuerte y empezó a poner más piedras para construir la pirámide. El siguiente hermano seguía haciendo dibujos y solo hacía dibujos y se burlaban de él. El siguiente hermano seguía levantando las piedras y construyendo pirámides. Se puso un cinturón porque ya le lastimaba realmente levantar las piedras. Se habían pasado años para construir esta pirámide. Y el segundo hermano seguía haciendo dibujos, seguía haciendo dibujos. Resulta que cuando el primer hermano llevaba la pirámide a la mitad, el segundo no había comenzado ni siquiera con la primer piedra. Y el hermano se burlaba. Ey, yo ya llevo la pirámide a la mitad y tú no has empezado. Y el hermano solo le decía, espérate. Resulta que el primer hermano empezó a lesionarse de tanto levantar piedras todo el tiempo porque estaba trabajando, trabajando todo el día. Empezó a lesionarse por estar levantando piedras y lo hacía más lento cada vez, estaba más cansado. Y el segundo hermano, de pronto, cuando ya habían pasado varios años, lo que hace es que empieza a traer un montón de tablas. Y el otro hermano no entendía por qué estaba trayendo tablas. No llevaban ni una piedra puesta en años. Y el primer hermano ya casi terminaba la pirámide, iba por 70%. Resulta que siguen avanzando y en cinco años, el segundo hermano, que el primer hermano llevaba 20 años construyendo la pirámide y la lleva por 70%, en cinco años el segundo hermano construyó una máquina que levantaba pesos y en un año hizo la pirámide completa. Y el otro, que fue el primer hermano que empezó a trabajar y llevaba 70%, cuando estaba a punto de terminarla, estaba tan cansado que le dio un ataque al corazón y falleció. Ese es el mensaje de la parábola de la pirámide. El primero lo hizo con trabajo duro, con esfuerzo, creándolo mano a mano, paso a paso y no construyó un sistema de apalancamiento. El segundo construyó un sistema de apalancamiento y el resultado fue que en un año hizo la pirámide completa y el otro, en 50 años, no logró terminar la pirámide porque era su esfuerzo personal. No había hacia dónde crecer, ¿te acuerdas? No había hacia dónde crecer, no había cómo escalar el negocio porque era un solo trabajador que hacía todas las cosas por sí mismo. El otro hizo un sistema, una máquina que le hizo multiplicar sus resultados sin esforzarse, hacía pirámides. En este caso, en negocios es lo mismo. Tú puedes, con mi esfuerzo, con mi tiempo, yo decir, cobro 5 dólares por hacer esto, cobro 5 dólares por hacer esto y ganar buen dinero, la verdad. Pero la diferencia es que quien hace un sistema lo hace una vez y gana dinero para siempre. Entonces, el secreto de la vía rápida es producir en vez de consumir. No seas alguien que compra franquicias, sea alguien que vende franquicias, no seas alguien que consume, seas alguien que produce. Y todo en la vida debe ser así, incluso en tu vivir diario. No, todos están de acuerdo con esto. Pero quien quiera construir gran riqueza de largo plazo, como tú sabes que es lo que yo te comparto a ti, cómo construir gran riqueza de largo plazo, no mil dólares, no diez mil dólares, sino un dinero que muchas personas no van a poder ver en toda su vida juntos, entonces, sí necesitas hacerlo de esta manera. ¿Qué dice Fernando? Qué bien valió la pena la espera. Muchas gracias por tus comentarios. Entonces, en el carril lento, solo hay una cosa que puedes cambiar, es trabajar más. No hay hasta dónde crecer. En la vía rápida, puedes cambiar miles de variables. ¿Qué producto voy a vender? El logo de mi empresa, cómo se va a llamar la empresa, los asuntos legales, los costos financieros, los asuntos contables, tu equipo de trabajo, el marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Hay miles de cosas que puedes cambiar para mejorar tu ingreso, pero en la vía lenta, solo más tiempo de trabajo. ¿Te das cuenta de la diferencia? Pues bueno, necesitas construir entonces árboles de dinero, son sistemas de negocios que viven solos por su propia cuenta. Algunos estarán pensando un multinivel, no, de hecho, un multinivel no es un árbol de dinero, no es un sistema que te permita apalancamiento ilimitado. Crear un multinivel propio eso sí podría ser apalancamiento ilimitado. Crear un sistema de negocios donde hay una red de personas trabajando para ti, eso es apalancamiento ilimitado. Estar dentro de uno de ellos sí es bueno para aprender a vender, sí es bueno para aprender a comunicarte con otros, sí es bueno para encontrar contactos, pero no. De hecho, yo te digo personalmente, no hago sistemas de multinivel ni nada de eso, sí he construido marketing para ese tipo de negocios. Pero es muy diferente porque entonces el dueño tiene a miles de personas trabajando para él de gratis. Entonces, árboles de dinero son sistemas que viven solos. Ejemplos de esto, rentas, software, contenido, distribución. ¿Cómo me refiero a software? ¿Qué me refiero a contenido? Si tú haces un libro, por ejemplo, se sigue vendiendo para siempre. Eso es un árbol de dinero. Si tú sabes, obviamente hacer marketing, sistemas y todo esto. distribución a Amazon, Facebook. Ellos ganan dinero porque otros creen contenido. Amazon, porque otros pongan sus productos a la venta, pongan sus libros a la venta. Facebook, porque otros pongan fotos en Facebook y frases y videos y todo eso. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy trabajando para Facebook al hacer esta transmisión. Obviamente, tengo también mis propios sistemas de negocios, donde tengo afiliados que trabajan para mí. Clickbank, por ejemplo, es un gran negocio que tenemos. Millonarios en internet.com puedes buscar si quieres saber más de esto. Pero bueno, vamos terminando ya con la transmisión del día de hoy. Ya te he dado muchísimo conocimiento, muchísima información que puedes utilizar para ir por la vía rápida. Utiliza tu dinero. Tienes tres opciones para utilizar tu dinero, tu tiempo y tu esfuerzo. La primera es en deudas que te hagan placer inmediato. La segunda es en cosas de inversiones pasivas que nunca se van a dar a años. Y la tercera es en tu propio negocio. ¿Qué te recomiendo invertir tu dinero? En tu propio negocio, en ti. Nosotros tenemos muchas maneras en las cuales tú puedes construir tu propio negocio. Puedes ir a gabrielblanco.net o a millonariosen internet.com si quieres aprender cómo invertir en tu negocio y no en placeres inmediatos ni en negocios de otros. Ni en inversiones pasivas que no dependen que no dependen de ti, que tú no controlas. Es lo peor que puedes hacer porque no te vas a enriquecer o si te enriqueces lo vas a hacer hace 50 años. Nos vas a reflexionar, dice Santos. Muchas gracias. Pues bueno, las deudas facilistas son parasitarias, ya te lo dije, porque te esclavizan y te hacen trabajar más. Ejemplo, imagínate que te compras un BMW nuevo a deudar, entonces estás esclavizándote por un año para trabajarlo. Tienes que trabajar durante un año para poder pagarlo. Si no, no lo puedes tener. Te estás esclavizando en vez de construir un árbol de dinero durante un año que te produzca dinero para comprar eso y seguir generando mucho más dinero. Es lo que yo hago y lo que he hecho siempre, ustedes lo saben. Hago sistemas de negocios que me produzcan un ingreso pasivo y entonces después llega ese ingreso pasivo, ese ingreso pasivo con inversiones activas, no con inversiones pasivas, con inversiones activas, es decir, invierto en mi negocio y después todos esos negocios generan ingreso para mí. Entonces, como te dije, es como el pequeño conejito que tiene una zanahoria gigante debajo de la tierra y nadie la ve. Todos dicen, pero si no está ganando dinero. Pero cuando la zanahoria salga, hay más dinero que nadie. Las cinco leyes en impactar un negocio. Aquí te voy a dar la información más importante, lo que más me impresiona de este libro, lo que más me impacta, son cinco cosas que tienes que saber hacer cuando haces un negocio de... ¿Qué dice Juan? Estamos cuarenta. Decidme muchas gracias, Juan, vamos a llegar a millones. Compartan las transmisiones, por favor, porque vamos a llegar a millones de personas. Así de sencillo. Si tú me apoyas, muchísimas gracias por ser parte de esta historia, de esta leyenda. Y si tú no me apoyas, vamos a llegar a millones. Muchas gracias por estar aquí, chicos y chicas. ¿Cuáles son las cinco leyes del impacto en los negocios que sí o sí necesitas tener para tener un negocio que tiene el potencial de la escalabilidad millonaria? Anótalo. Cinco leyes que te van a indicar si tu negocio tiene o no el potencial de la escalabilidad millonaria, que es lo que buscas. Punto número uno, necesidad. Que tu producto sea deseado y necesitado por millones de personas. Mientras más grande es la demanda del producto, más potencial tiene de hacer millones. Así que necesidad es el primero. Punto número dos, facilidad de entrada. Acuérdate que mientras más fácil es entrar a un mercado, va a haber más competencia y va a ser menos rentable. Mientras más difícil es entrar a un mercado, va a haber menos competencia y es algo más rentable. Ejemplo de esto, el petróleo. ¿Cuántos de nosotros podemos ir y excavar una mina de petróleo o una mina de oro o una mina de diamantes? No todos. Entonces, la facilidad de entrada es menor. Es muy difícil entrar a ese mercado, por lo tanto, hay más rentabilidad. Ahora, si por ejemplo decimos ¿cuántos podemos barrer en la calle? ¿O cuántos podemos vender limonada en la calle? Muchísimos. Es muy fácil entrar a ese mercado. Hay menor rentabilidad entonces. debes encontrar un balance en la facilidad de entrada. Un mercado en el que no sea tan fácil entrar que obviamente tú puedas entrar, pero que no sea tan fácil entrar para que haya mayor rentabilidad. Más dificultad para entrar a un mercado, más rentabilidad. Menos dificultad para entrar a un mercado, menos rentabilidad. por eso hay muchos negocios que son tan buenos en el sentido de ¡Ey! A mí me gusta mucho este negocio pero es muy fácil entrar. Todo el mundo lo puede hacer. Entonces, no hay potencial para ganar mucho dinero. De hecho, tengo un tío que es empresario que él decía siempre o más bien dice siempre que la razón por la cual te pagan mucho en ciertos negocios es porque hay menos personas que pueden hacer ese negocio y la razón por la cual te pagan poco en otro negocio es porque hay muchas personas que pueden hacer eso. Entonces, es muy barato sustituirte. Mientras que si solo tú puedes hacer eso en el mundo, ¡Ah! Ahí te van a pagar muchísimo. ¿Sí? El punto 3, control. Importantísimo. Para mí este es el más importante. Bueno, todos son importantes pero este es el que más me encanta. Necesitas tener control de todos los aspectos de tu negocio y por eso mencionaba el multinivel está bien para empezar pero tú no tienes el control del producto. Si la empresa decide cambiar el producto, cambiar el plan y no sé qué, ya perdiste. Necesitas tener el control absoluto de todo. Del producto, del nombre, del logo, de la marca, de todo. Si no tienes ese control, ahí estás a merced de otra empresa. Siguiente elemento, siguiente elemento 4, escalabilidad. Importantísimo. también es de mis favoritos. Necesitas que tu negocio pueda vender uno o pueda vender un millón de copias de ese producto sin perecer por falta de infraestructura o potencial de venta o simplemente porque ya no da a tu negocio. ¿Me entiendes? Escalabilidad. Si yo quiero vender y en alguna ocasión lo vi de manera graciosa o cómica, si yo quiero vender unicornios azules o ponis, no puedo escalarlo porque ¿cuántas personas quieren comprar eso? O si yo quiero vender locomotoras o no sé cómo se llaman, unos aparatos gigantes, no puedes escalarlo. O si sí puedes escalarlo, entonces es un gran negocio porque es un negocio de dificultad de entrada que mucha gente necesita sobre el cual tienes el control y puedes escalarlo. ¿Te das cuenta de cómo se combinan estos elementos para hacer los negocios más rentables del mundo? Anota el último que es el tiempo. Necesitas un negocio que te permita ganar dinero sin utilizar tu tiempo. Esos son los cinco tips de un negocio que sí tiene el potencial de ser millonario. Que mucha gente necesite el negocio. Que sea difícil entrar a ese negocio que solo tú puedas hacerlo si es posible. Que tengas el control de absolutamente todas las cosas. Los productos, los precios, los logos, el marketing. Que sea escalable. Es decir, que puedas venderlo a millones como puedas venderlo a uno y que no tengas que estar presente. Que no permita tu tiempo. El negocio más increíble de todos es el que tiene estos cinco elementos. Uno de los negocios que puedes conocer está en millonarios.internet.com o gabrielblanco.net Puedes conocer más de los negocios en internet que nosotros hacemos que tienen estas cinco leyes. Pues bueno, eso ha sido todo en esta transmisión. Muchísimas gracias. Realmente impactante la información de hoy. La vía rápida del millonario. Uno de mis libros favoritos de cómo enriquecerte. Tú sabes que el Club de la Mente es el reto por hacer esta biblioteca de conocimientos hispanos. Mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. ¿Qué quiere decir esto? Todos los días te inspiro. Todos los días transformo tu nivel de energía porque la realidad es que tu vida no dura siete días, 14, 21, 67. Tu vida dura todo el tiempo. Necesitas como cuando te bañas mantener la energía alta todo el tiempo. si yo estoy siete días contigo ¿qué puedo hacer? Pero si yo estoy todo el tiempo contigo forjamos disciplina de hierro que es lo que no todos tienen para alcanzar el éxito y lo que marca la diferencia. Así que nos vemos en un próximo episodio y ya lo sabes como siempre comparte nuestras transmisiones para que podamos llegar a millones. Si tú has recibido beneficios, si tú has recibido alegría, si tú has recibido energía de esto y estás inspirado dale la oportunidad a otro y compártelo. Comparte el sueño, comparte el reto y apoya a que otra persona se convierta en leyenda como tú lo estás haciendo. Nos vemos en un próximo episodio. Esto es El Club de la Mente. Estamos en contacto. Mi nombre es Gabriel Blanco.